Hola a todos Hola a todos Güey Ese es como mi intento número 52 A ver, ya Hola Hola a todos Bienvenidos a mi canal Ay sí güey, o sea Con un video Neta quiero ayudar Hola a todos Bienvenidos a mi primer video YouTube Oigan He querido hacer este video No sé en cuánto tiempo O sea, yo creo que hace dos años Tuve letra de hacer este video Pero por una o por otra razón No podía hacerlo Y yo, enocupada Y ya, por fin no lo pude hacer Así que aquí vamos Estas son 50 Cosas sobre mí Número 1 Mi nombre completo es María Sabina Hidalgo Pano Casi nunca uso el María Casi todos me dicen Sabina o Sabi Pero sí Ese es mi nombre completo Nací y crecí en Guadalajara, México Orgullosamente tapatía, señores Torta ahogada Carne en su jugo Cumplo el 20 de septiembre del 99 Soy Virgo La verdad es que no soy mucho de los signos y así Pero pues, digo Por si quieren saber, soy Virgo Estoy en un grupo pop que se llama Now United Somos 18 integrantes Y cada uno representa a su país Yo represento a México Bailo y canto Tengo dos hermanas Luna Y Fernanda Luna tiene 16 Creo Y Fer tiene 26 Este es muy importante Así que presten atención Odio el queso Sí, señores Perdón si me van a odiar por esto Pero es que de verdad Lo raro aquí Paréntesis Me gusta la pizza Pero solo de Domino's Y me gustan los nachos del cine Es muy extraño Pero todo lo demás Quesadillas y otras cosas como queso No Amo los dulces mexicanos Rocaletas Picafresas Lucas muecas Todos los dulces mexicanos Mi comida favorita Puse en general Que es el espagueti a la boloñesa ¿Por qué? El espagueti a la boloñesa Nunca falla O sea En cualquier país en el que estoy Pido espagueti a la boloñesa Y top No me gusta beber agua No sé cómo explicarles El agua natural La odio Sabe horrible Ya sé que van a decir Ay, no sabía nada Güey Claro que sabe Sabe asqueroso Me vomito Pero en general No soy muy buena bebiendo líquidos No sé, güey O sea, si no me da sed No bebo agua Y casi nunca me da sed en el día O sea, si bien me va Me bebo de que este vaso en todo el día Le pongo tajín a casi todo Güey Soy amante del tajín O sea En la sopa En la fruta En las papas Hasta le he puesto al arroz Literalmente le pongo tajín a todo Y yo Sponsor me Tajín Mi color favorito es el rosa 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 O sea, si me van a regalar algo Regalarme algo rosa Me encanta el fútbol Verlo y jugarlo O sea, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y mi novio es fútbolista Acabarla de matar Así que sí Y mi equipo Bueno, no lo puedo decir Para ahorrarme de dos Le tengo miedo en la oscuridad Güey O sea, si no duermo con alguien O sea, sí O sea, sí Estoy de que sola en el cuarto O sea, tengo que tener al menos Una lamparita Una luz Tengo ocho tatuajes Y varios piercings Piercings O sea, tengo varios en la oreja De que en las dos Eh, tatuajes Tengo muchísimos Mira, tengo este de la mano Tengo Este Este Voy a hacer otro video Explicando todos mis tatuajes Mis significados Y todo Tengo un golden Y mira Dejenle hablo Oiga, no sé dónde está Les traje algo mejor Que Mi perro Un cojín Con la cara de mi perro Uy Ve Mira quién es Quieres hola aquí en el video Ven Oigan Esta está pesadísima Ay Aparte es bien chiquiada O sea No les puedo ni explicar Y yo Mi midas Se llama Shelby Ya va a cumplir dos años No, supino Gracias Bye Ok Sigamos Soy adicta a mi teléfono Ay Este está bien cute Algo que A la gente No le asombra Pero O sea Se le hace raro Cuando digo esto Yo desde chiquita Uno de mis más grandes sueños Si no es que el más grande Es casarme Y Y tener bebés O sea Mi sueño de vida Es ser mamá Y ya Me encanta el huevito Si No sé si a alguien más le pasa Pero Si yo no como huevito En la mañana Siento que no es desayuno Bueno Chilaquiles también Pero o sea Si pido chilaquiles Tiene que ser con huevito también Si me explico Tengo que comer huevo Todas las mañanas Todos los días de mi vida Huevito con jamón Antes de dormir Me tengo que poner Crema en los pies Es que siento que O sea Me choca como Cuando el pie raspa Con la sábana Que se sienta como Re seco Uy No sé como explicarles Pero Si Siempre me pongo cremita En los pies Para que estén Hidratados Y suaves Durante la noche Soy muy perfeccionista Pero Mal Güey O sea De que me da ansiedad De que mal Eh Si Mi película favorita Es Pearl Harbor Y la saga de Harry Potter Güey Buenaza Y la mejor de Harry Potter Yo diría que es la 4 O las últimas 2 ¿Quién está conmigo? Género de música favorita Reggaeton Güey Toda mi playlist O sea Toda mi Spotify Es reggaeton Literalmente Soy adicta A los tenis Y a las bolsas Tengo un trauma Mi bebida favorita Es el Ice Latte No me gusta la nieve De chocolate No sé Digo No me disgusta Como el queso Pero No es como que Voy a una neverera Y digo Güey ¿Me puede dar una nieve De chocolate Por favor? No Tengo 3 mejores amigos Bueno O sea Sí Sí O sea Que me llevo Muy muy bien Que saben Todo de mi vida Lidia de todo Juanpa Gogo Y Josh Le tengo Fobia a los insectos Mis papas favoritas Son los Doritos Diablo Doritos Diablo Y Takis Güey La neta sí Takis son icónicas también Soy súper Hiper chillona En las películas De amor Y de perros Mi artista Femenina Favorita Cori Y Timmy Las amo Son unas diosas Guau Artista Favorito Masculino Ciencio Esto también es algo Súper Signature Mío Güey Soy fan Pero loca De Ciencio O sea No tienen una idea O sea ¿Cómo les explico? Ir a pararme afuera de su hotel A esperarlos Horas y horas Y horas Sí Eso lo hice O sea Si están viendo esto Los amo No me gusta dormir sola Ay sí Y yo Me da miedo el mar Güey Yo realmente he conocido a mucha gente que le da miedo al mar Es súper De miedo Saber O sea No saber qué hay Abajo de ti No güey Me da muchísimo miedo Casi nunca me meto al mar ¿Por qué puse esto? Tengo un problema en mis riñones Desde Pues desde chiquita la verdad Por no tomar Agua Exactamente Me han hospitalizado muchas veces Porque ya están bien Mis riñones Beban agua chicos Yo Intento En eso estoy Güey Nunca me gustó la escuela Tampoco fui buena De verdad Era un martirio para mí la escuela O sea Yo el día que salí de la escuela Respire Y la verdad es que mis papás No me obligaron a estudiar la universidad Entonces pues en cuanto acabe la prepa Ya Adiós Soy Hiper Dramativa Me dicen la drama queen Porque Ay no Y yo Orgullo No o sea no me da orgullo Pero es la verdad De cualquier mínima cosa Hoy hago drama Me encanta salir de fiesta Güey neta Salir de fiesta Uff Y la verdad es que En el año de Que eran los 15 y así Yo me la vivía castigada Por lo mismo de que de la escuela Y así Entonces nunca fui a 15 Nunca tuve mi etapa Hace como un año Empezó mi etapa De salir Y todo eso Y no Ahorita estoy En la cima de De La fiesta Ay que es Soy super gritona No sé si ya grité bastante en el video No me acuerdo O sea cuando me río de que Grito Es de que De que Soy super gritona Amo manejar con música a todo volumen Ay wey De esas veces que De que tiembla el coche Y tú vas así De que super tranquilo Y el coche temblando wey Y todos los de al lado De que Volteándote a ver Así yo Overthinker E indecisa Me definen esas dos palabras Me cuesta tomar decisiones Y Soy super indecisa Y todo wey Odio eso de mi Lo odio Llevo en una relación Cuatro años Si Mi novio Se llama Pepe Bueno se llama José Le dicen Pepe Es futbolista La verdad es que Yo soy muy feliz Con él Y Y nada Es bien lindo La verdad Me trata como reina Wey Pero si cuatro años Ya Yo no más digo Mira Amo los perros Y los bebés O sea Es que wey No puedo La verdad los perros Y los bebés No merecen A la humanidad Me gusta maquillarme Pero odio Tener maquillaje En la cara Si tiene sentido eso Me choca sentirme Toda Pero amo maquillarme Y amo sentirme Bien bichota Cuando estoy maquillada No me gusta el jitomate No me gusta el aguacate No me gusta la crema No me gusta la mayonesa No me gusta la cebolla En fin O sea Yo creo que va a ser un video De todo lo que no me gusta Va a ser más largo Que todo este video Viajo mucho Gracias a mi trabajo He tenido la fortuna De conocer varios países Japón Alemania Brasil Canadá Estados Unidos China España Suecia He conocido todos los países De los integrantes Que están en el grupo Y algunos más Odio las películas de miedo O sea Me intriga verlas Pero Me da Muchísimo miedo O sea No puedo dormir por meses Cuando veo una película de miedo Soy muy dormilona Me puedo dormir en donde sea O sea Hay fotos mías dormidas En la 2 Sé que es súper random O sea Pero dormida Perdida Y la última Creo que ya se dieron cuenta de esto Pero la palabra que más digo es Wey Bueno Eso Eso fue todo Wey Soy malísima para esto Eso fue todo Esas fueron 50 cosas De mí Espero les haya gustado Like Comment Suscríbanse Comentenme Que otros videos Quieren Ver En mi canal Gracias Bye Bye Bye